Queda mucha gente en la vida, mucha gente en la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espera aquí, por aquí. ¿Dónde? Sí. 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 ¡Ya! La altura, hermano. Miras la altura. Vaya puta mierda. Habalí a uno, pero ¿qué? Izuna mierda. Que veo menos de 1000 metros y me parece muy cerca. Sí, va gente. Tengo aquí uno Aumentura encima tuya ¿Se vio? Porque vio que no he llegado Yo, perdí la vista Están marcadas en el mapa táctico Este aquí, este aquí Marca si puede No estoy yo Vale Joder Está arriba el otro ¿Aquí arriba? Sí Ahí detrás, ahí detrás Ahí detrás De la casa al lado De la casa al mapa Me han disparado un Franco Un Franco con un RPG que diga Ahí, ahí Están los tíos ahí Dos Son dos, son dos Vale ¿Y hoy serán eso? Porque estaban ahí Puede ser, puede ser Vale, ¿que vamos para la derecha o por la izquierda? Diría por la derecha Vale, a ver Antes, por ahí Por la derecha es por el tío del paracaide antes Bueno, no sé si serán eso Ya, lo que pasa es que íbamos de frente Puente, zona de puente Y nos encontramos de frente a los tíos Tengo solo un subfusillo de rama El helicóptero, el helicóptero ¿Es un tío, es un tío o qué? Claro, claro El helicóptero A ver ¡Tío! ¡Franco, franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco del puente me da! Sí, 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 de atrás Cogemos el helicóptero, cogemos el helicóptero Pígalo, pígalo Ahí está, sin luz de A Mira Vale, ahí tú cuántas entradas tienes Va a ser parecido a los puntos de A Yo creo que va a cerrar para la izquierda ahora Vamos a ver Va a ser parecido a la partida ¡Oh! ¡Oh! Está muy perfecto, eh O sea, no son muy buenos ¿Para el momento de partida qué? Sí, pero están todo el mundo igual, yo creo Pero, exacto Trata el mundo con la posición Sí, va a ser algo lento Por detrás tenemos gente también ¡Ah, coge el helicóptero! ¡Hijo puta! Se pira, se pira Bueno, en verdad no olvidamos de coger también Sí, hay gente aquí Punto verde ¿En verde? Sí Hostia A ganar de reanimar atrás, eh Vale ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Termina! ¡Hijo de puta! ¡Chorizo, cabrón! ¿Va a estar, hermano? ¡Ah, toma por culo! ¡Maldísima! Creo que va a estar solo, ¿no? Ya Va, ya acabo de escuchar gente Acabo de escuchar paso, ¿no? ¡Chu! ¡Mira el dinero que tengo, cabrón! ¡Va a este porrín! ¡Hostias! ¡Hijo de puta! ¡Se va a ver en todo el círculo! ¡Hijo! ¡Me va a la matante más allá! ¡Eh! ¡Acaban de tirar humo! ¡Me has buscado! ¡Me has buscado! ¡Está aquí fuera! ¡Está aquí fuera! ¡Me has buscado! ¡Está aquí fuera! ¡Me has buscado! ¡Mira si lo ves desde arriba! ¡Hostias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Yua! ¡Oye, tío, tío, tío! Vale ¡Tía puta! Mira si puedes coger el autorrealimado que estaba abajo, tío ¡No! ¡Vamos a ras! ¡Vamos a ras! Sí, sí Bueno, tú no tienes máscara, ¿no? Los tíos no tenían máscara, ¿no? ¿Qué va? Yo cogí uno de uno de ellos, pero ¡Ahí te va a cajar al momento! ¡Aquí va! ¡Eh! ¿Dónde? Ah, se rompió la... Nada, nada, se rompió la barrera, concha Tiendo rayado, ¿sí? Vale Que no sé por dónde se sube, gano Hay que poner aquí por la izquierda, ¿eh? Voy contigo, voy contigo Puede ser el del más buscado Buenísima Muerto Vale, es uno solo y un dúo Hostia puta Qué zona de mierda Detrás del muro, detrás del muro Me apunto desde la derecha Sí, Dios Vale, buenísima, buenísima Esperamos, ¿eh? Esperamos aquí, ¿eh? Esperamos, ¿eh? Esperamos aquí Sí, sí Lo que ahora no tenemos que mover otra vez para abajo El gas está avanzando La zona segura está lejos Hay que ponerse en marcha ¿Papido? ¿Papido? Buenísima Por atrás, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás, por atrás Vale Le doy la vuelta, le doy la vuelta A ver si puedo, tío Sí, me maté Me maté por atrás ¡Nooo! ¡Cabrón, lo dejé sin escudo, tío! ¡Cabrón, lo dejé sin escudo, cabrón! ¡Qué injusto, tío! ¡Cabrón, qué mierda, hermano! El vago me cago ¡Cabrón, otra vez, tío!